Ya se pensaron en la gente que te importa en la vida. Pienso en Neil. Si estuviera aquí, me diría, John, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la vida? Mira, tienes que vivirla como hombre. Diría, aguanta, vete al agujero un rato. Eso te hace fuerte, te hace ser quien eres. ¿Cuánto llevamos con esto? Con la cosa nuestra. 120 años. ¿Y de qué se trata? Se trata de reglas, parámetros, sacrificio por un amigo. No se corre, no se culpa, no se traiciona. Eso es. Eso es. Amor propio. Amor propio, eso se aprende en la calle. Recuerda a Angelo, amo a ese idiota. Lo amo. Y es un estúpido, nunca obedece, quiso entrar a la droga. Pero no se dobló, ¿sabes? Jamás se dobló. Mi hermano Gene, yo y Dimmick no se doblaron y tienen siglos adentro. Pero no se doblaron, esa es la regla, no te doblas. Son reglas. Eso da el poder. No el poder, no el poder de los federales. Un poco de dinero y se humillan con quien sea. Te vistes mejor que ellos y lo toman en forma personal, como una vendetta. ¿Sí? Deberían ser mejor que nosotros. Quieren que sea algo que no soy. Humilde. ¿Humilde? Quieren que te humilles. Bueno, sí, me humillaron. ¿Y qué tienen? Una guerra. Una guerra mundial. Con mexicanos, dominicanos, asiáticos, rusos, colombianos, jamaiquinos, todos estuprando a la nación. Verdaderos diluvios de cocaína y cualquier cosa que puedan meterse en las venas. Una red mundial de criminales. No hay reglas. No hay parámetros. No hay sentimientos. Nadie ama a esta nación. Anarquía. Anarquía. Y en diez años van a ignorar a la cosa nuestra. Van a extrañar mucho al buen John Gotti. Gracias. ¡Gracias! 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 Ciudad de Nueva York, 1973 Jim, ¿recuerdas cuando fuimos a Las Vegas a ese lugar? Sí, a Riviera Sí, sí, ¿quién fue el que entró ahí esa noche, Angie? De Choca Sí, ese Sí, bueno Escuchen esto, escuchen esto Giorgio entra al bar y trae una hebilla de oro sólido Enorme, así en el cinturón Un brazalete en el brazo con el nombre Giorgio Un collar que dice Giorgio, ¿eh? Y un par de mancuernillas de oro sólido que también dicen Giorgio Bueno, llega Chip Bella, entra y le dice ¡Excuse, señor Giorgio! Y dice, cállate, nadie sabe que estoy aquí Historia en real, ¿eh? ¿Acaso miento? Bueno, hagan lo que quieran Yo voy a ver el partido John, ¿a quién le debes más? ¿A tu apostador o a tu sastre? Justo lo mismo a los dos, hermano Oye, apaga ese cigarrillo, nos vas a dar cáncer a todos Cáncer porque cáncer El gobierno no ha podido probar que el tabaco causa cáncer ¿De qué? ¿De qué maldito gobierno está hablando ahora? No sé Los tabacaleros compran federales Compran federales, ya lo has dicho Apagalo ¿En serio? ¿A qué maldito aguafiestas? ¿Eh, Jim? ¿Vas a ir con mamá? Sí, es viernes, voy a ir con Pete Dale esto y pon tu parte ahí Y tú, Pete, pon algo ahí, por favor Ah, todo el mundo quiere que haga eso Está bien, está bien Adelante, tú también Por Dios, llevas 20 años robando camioneros Anda Oye, John, dicen que tu madre tiene una sirvienta Zulú Nunca quiso que me casara con Vicky La mejor mujer que he tenido en mi vida ¿Y? Y no quiso que me casara ¿Por qué, John? El padrastro era italiano, pero el verdadero padre judío ¿Y? Los judíos quemaron a Jesús Vete al demonio Tal vez él lo buscó A ver, todos debajo de la mesa, aquí va a haber problemas Cuidado, señores Sí Oye, John, John, ahí está Neil Hola, señor Neil Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Don Carlo quiere verte ¿Quiere verme? ¿Pero cómo? ¿Ahora? Ahora ¿Puede ir Angie? Que venga Angie ¡Andy, amo! ¿Quién diría que el rey del volcán vive en este lugar? De su estilo, Angie No le gusta alardear Vamos No, no, tú te quedas ¿No puede pasar él? Don Carlo te pidió a ti, no a Angie Ay, déjalo hablar No interrumpas Es viejo, pero sigue muy lúcido No te atrevas a subestimarlo ¿Qué tal, Neil? Hola, Sammy Sammy Gravano ¿Conoces a John Gotti? Sí, por su reputación Igual ¿Qué? Si sonríes, oíste lo bueno Nada más Ve un día a mi bar para que te diviertes Claro Están esperándolos Sí, gracias a mí Don Carlo, él es John Gotti ¿Qué tal? Paul Castellano Ah ¿Qué tal, Paul? Joe Armone ¿Qué tal? Hola, Joe Siéntate, siéntate He oído cosas buenas Subiste la cuenta en Carmine En Brownsville A cien mil al mes Cien mil Nunca le quitaste un centavo Un joven que no es tentado por el dinero tonto Parece que respetas mi política sobre drogas Los federales Ellos toleran ciertas cosas Ciertas cosas Las drogas no Que tu equipo entienda que manejan drogas y adiós Se fastidian Lo saben Yo Te digo esto porque Veo futuro para ti Pero antes Otra cosa Mi Mi sobrino Era un santo Nada de lo nuestro no Los del oeste Basura Basura irlandesa Le vuelan la cabeza y lo meten en un auto El responsable fue encontrado En Staten Island Quiero que tu Lo hagas por mi Hecho Vas a estar Bajo mi Protección Desde ahora Gracias don Carlo Quiero que lleves a uno de los míos contigo Ralph Calioni Yo instruiré a Neil en los detalles Salió bien Esto es Caminar bajo el sol El viejo Nunca olvida Si ¿Quién es Galeone? Es de Castelano Entre él y Sammy Gravano han quemado unos 15 vagos ¿Por qué no me dan a Sammy? Yo no sé nada de ese Tú eres el subjefe Castelano debería tomarte en cuenta No tengo que llevar a uno de sus hombres Dí que me den a Sammy Paul quiere a Galeone En este trabajo Déjalo así ¿Eso quieres? ¿Qué diablos importa lo que quiera? Así es como es Solo déjalo así John Solo sigue la orden Hazlo ya De acuerdo Olvídalo ¡Galeone! ¡Sube! Oye, Galeone ¿Siempre haces eso en el trabajo? Me da concentración No, pues empieza a concentrarte Vamos a un bar en Staten Island Si estamos tranquilos no nos van a notar McBradney va todas las noches Se sienta al final de la barra Voy a hablar con la gente del oeste Para que crean que quiero venderle algo Tú te quedas en la puerta Vigilas Lo subimos Y lo quemamos en el estacionamiento Capiche Oye, oye ¿A dónde vas? Si veo un tercero Va a sospechar Dije la puerta Bien, espero ¿Qué van a creer? Buenas noches, jóvenes ¿Qué tomas, Angie? Escocé solo Dos con hielo Oye, yo te conozco McBradney, ¿no? Sí, ¿tú quién eres? Amigo de Mickey Del A46 Soy John ¿Conoces a Don Don? Claro ¿Qué año? Te hablaba de la noche, ¿verdad? Sí, sí, claro Él es Angie J. McBride Mucho gusto, soy Angie Hola, ¿de dónde conoces a Mickey? De Kennedy Trabajamos juntos ahí Eso, claro, seguro Sí, mira, ve esto Está lindo, ¿no? ¿Qué, tienes más? Catorce kilates ¿Sí? Sí Tengo diez más como ese En la guantera del automóvil Te doy los que quieres Bueno, vamos a verlos Pásame la cuenta ¡Ey, vamos a verlo! Escuadrón 14 Acompáñenme afuera Oye ¿De dónde sacaste eso? ¿Venía dentro de una caja de cereal? ¡Maldito asaltante! Toma tu placa Y trágatela junto con todo tú No puedes matarlo, John No puedes matarlo Es soldado de Paul Castellano Necesitamos luz verde Si no, estás cruzando la línea A ti, un favor personal Lo hago por don Carlo Se va al diablo Sé lo que piensas ¿Crees que Castellano mandó a Galeone Y debió ser Sammy Gravano? ¿Crees que el cantinero Va a identificarnos? ¿Crees que vamos a volver al agujero? Yo no pienso Estoy comiendo Mira Y se va Aldo Que no taki ¡Maldita sea! Este es el punto. El punto es que John Gotti fastidió a un soldado, mi duchin, sin mi luz verde. Es una violación. John Gotti se va al infierno. Sin maldiciones, Paul. No, no. Neil. Usted no me conoce, don Carlos. Soy hombre de la calle. Si no, maldigo, no sé hablar. Tú mandaste a un maldito imbécil a esto. Quiero la vida de ese muchacho. Lo quiero como un hijo. Galeone merecía que lo eliminaran. John Gotti estaba haciendo el trabajo. Podía darle 25 años de... Eso no viene al caso, maldita sea. Maldita sea. El punto aquí es que... El punto, el punto. Palabras. Todos son palabras. Por Dios, así hablan los empresarios. ¿Qué maldita expresión es esa? Paul, tú no conoces la calle. Jamás has conocido un barrio. John Gotti quemó a tu maldito soldado porque tu maldito soldado lo merecía. John Gotti es cosa nuestra. Consigliere. Se violó la regla. Sí. Merece que Gotti muera. ¿Fue tan poderosa la razón como para justificar el hecho? Necesitamos muchos John Gottis, pero vivimos con reglas. Si decidiera yo... Moriría. ¡Muy bien, Gary! Esto es así. Tienen que sacarlos del fondo. Qué país, ¿eh? Yo nunca creí ver a mi hijo así. Tiene muy buen brazo. Hijo, ven acá. A ver, espérame quitarte esto. Necesitas seguridad en la recepción, ¿oíste? Cuando te llegue el balón, quiero que lo hundas en tu cuerpo. Húndelo. Eso es. Muy bien. A ver, cuando lo veas venir, pon el cuerpo y húndelo así. ¿Nos vamos? No, traigo la bicicleta. Me voy solo. Estuviste fantástico. Gracias. Muy bien, hijo. Gracias. Eres mi campeón, ¿no sabías? Sí. Sí. Toma. Nos vemos el sábado, ¿eh? Sí, hasta luego. ¿Y cómo va el negocio de muebles? ¿Sigues haciendo sofás, cama? Es un oficio. No me quejo. Nos vamos. Tienes buen brazo, hijo. Gracias. Adiós. Hasta el sábado. Que les vaya bien. 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 Hola, Luis. Hola, 9. Hola. Don. Lo buscan. Negocié toda la noche Tranquilos Ven conmigo ¿Negociaste qué? Tu estúpida vida ¿Crees acaso que sea infelio? ¡Silencio! Siéntate ¡Siéntate! He quemado a muchos hombres en mi vida Amigos Desconocidos No siempre estuve de acuerdo en quemar a alguien Pero jamás cuestioné las órdenes Jamás me pasé de listo Y nunca quemé a alguien que no debía ¡Cállate! Solo escucha Sabes, Paul fue con don Carlo Por permiso para fastidiarte Y estuvo Así de cerca Le dije a don Carlo Él es un hijo para mí Y eso le llegó al viejo Y le dijo a Paul Que te diera un pase Pero si don Carlo Hubiera dicho Que tenías que irte Hoy habría venido con estos dos amigos Y te habría sido John No puedes fastidiar A un hombre de confianza Porque comete un error Hay reglas Si violas las reglas Todo esto que hemos construido ¡Se va al demonio! Jamás violes las reglas Capiche Capiche Bien Te vamos por eso Límpiate la cara John Está sudando como un cerdo Don Carlo dice Que vas a entrar un tiempo Pero se va a encargar De tu familia Toma Por la familia Y las reglas Que nos mantienen Por la familia Y las reglas Que nos mantienen unidos Cuatro meses después Por la familia ¡Gracias! Adiós, Frankie. ¿Te veo bien, John? Gracias, Manny. ¿Cómo sacas una sentencia de tres años por homicidio? Solo ves que sea un irlandés que lo merezca. Estás haciendo una especie de servicio público, ¿no? Penitenciaría estatal Greenhaven, 1975. Pero primero, don Carlos lo ordenó. Vas a salir de aquí como capitán. Dios te bendiga, Nela. Dios te bendiga. ¿Y mi Frankie? Muy bien. Vicky y los niños están bien. Y tu madre, olvídala. Olvídala. Dijo que la hermosa casa en Shipset es un palacio. ¿Dijo eso? Dijo, mi hijo me dio un palacio. No solo Vicky y los niños, John. Todo el barrio está esperando que vuelvas. Siempre están preguntando por ti. Una mala noticia. Don Carlos tuvo... otro ataque cardíaco. Si él se va, entonces subes tú, ¿eh, Nel? A ver. ¿Cómo a ver? ¿Cómo a ver? Tú eres el que sigue. ¿Por qué a ver? Mira, oí algunos rumores. Dicen que tu hermano Jim y el hermano de Angie están traficando. ¿Cómo? ¿Drogas? Sí. Él, por Dios, Sal no es iniciado. Es un civil. Él puede hacer lo que quiera. Y mi hermano Jim, sí, no es un genio, pero no creo que esté traficando drogas. Pregunta Angie. Dicen que él recibe un porcentaje. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dijo un soldado de Paul Grande. Ah, por Dios, Nel, ve la fuente. Escucha, yo llevo aquí casi tres años por culpa de ese siciliano incompetente. ¿Voy a creer que mi hermano vende droga? Como quieras. Pero pregunta Angie. Quiero que acabe ese maldito rumor. O que se pruebe. Un vocero del FBI dijo que tiene la pista sobre el paradero de Patty Hertz. Resultó un callejón sin salida. La joven es buscada por asaltos bancarios con motivos políticos y las autoridades. Esa niña estúpida es más rica que Rockefeller. Con todo su dinero, ¿para qué demonios quiere derrocar al gobierno? Deberían encerrarla así en malditos años cuando la encuentren. Anda, Johnny, mancha. Angie, tienes algo que decirme. ¿Cómo qué? ¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto? Un secreto. ¿Cuántas veces orino en la mañana, por ejemplo? Dije un secreto. John, tú y yo nos cambiamos los pañales. Por Dios, ¿qué secretos tengo para ti? Bueno. ¿Quién te dio el jamón? Un amigo. Hay un problema con el jefe Zulu. Quiere mandar a quemar a Joe Perillo para robarle seis onzas de nieve. ¿Eh? ¿Quién fue? El del final. El muchacho delgado. ¿De quién es? De nadie. Es callejero. Entonces, ¿qué demonios tenemos que meternos? Dice que conoce a Sammy Gravano, que son buenos amigos, bla, 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 y no hay tiempo para confirmarlo con Sammy. ¿Tú le crees? Sí, conoce a Sammy. Bueno, apoyamos a Sammy aquí y ya veremos al salir. Oye, ¿qué quiere ese perro? ¿Cómo estás, jefe? ¿Qué te parece si conversamos tú y yo, eh? ¿Caminamos? ¿Qué dices? Que un italiano no nos va a jorobar. Te juro que espero que no. ¿Qué quieres que haga, eh? Tengo limpio. Mira. Sí, vamos a mi oficina. Son negocios. ¿Negocios? Eres un maldito italiano loco, ¿sabes? Vamos. Sé que te faltan seis onzas de coca. Sí, así es, Guinea Perillo. Y se va a ahogar con ella. ¿Sabes lo duro que es esto, jefe? Todos tratamos de hacerlo fácil. Te encierran por cualquier cosa y ¿qué es lo que tienes? No hay bebida, no hay mujeres, teléfono, ni visitas. Ni siquiera un televisor. Tú y yo lo entendemos bien. Sí, escucho. Esas seis onzas que perdiste, yo te las repongo. Más 18 mil dólares y un camión de cigarrillos. Todos tus amigos van a fumar hasta que se vuelvan locos durante varios meses si hacemos ese trato. Pero desde ahora, cualquiera de mi patio se mete con ustedes. Tú vienes conmigo. ¿Y quién eres tú? John Gotti. ¿Cuándo viene el camión? Con el periódico matutino. 18 meses después... ¡Oh, con respeto por la edad, señores! ¡Permiso, por favor! ¡Felicidades, señor! ¡Muy bien, gracias, Willy! Hola. ¿Qué tal? Hola, señor Hill. Ah, señora, ¿cómo va? ¡Oh, piacere de reverlo! ¿Cómo el padre? ¡Felicidades! Sí, sí, claro. ¿Todo bien? Hola, Julian. ¿Qué tal? Aquí estoy. ¿Eh? Aquí estoy. ¿Qué tienes? Hace una hora murió don Carlo. Ah, qué pena. Hizo a Paul el Grande, el nuevo jefe, al morir. ¿Qué? Viviste siempre en la calle, obedeciéndolo. ¿Y para qué? ¿Para esto? Ese no entiende de esto. Debe ser de empresario, por el amor de Dios. No es cosa nuestra. Tal vez es lo que se necesita. Tal vez los tiempos han cambiado, yo. ¡Al demonio! Por Dios. Ni los soldados lo quieren. Pregúntale a cualquiera. Los va a matar de hambre, Neil. Ese hombre, estira los centavos hasta que rechinan. Por favor. Don Carlo era el jefe. Y escogió a su pariente. Ahora Paul es el jefe. Eso es todo. Neil, tú has dedicado tu vida a esto. Jamás engañaste a nadie. Jamás tomaste un centavo. ¿Qué es lo que pretendes? Le voy a la maldita volgata ahora mismo. Yo voy. Voy ahora mismo. ¿Qué es lo que pretendes? El rey ha muerto. Viva su cuñado. Y creo que a Johnny no le agrade. Ningún capitán actúa así con Neil de la Croce. ¿Sabes? Creo que se está abriendo una pequeña grieta en la familia Gambino. Tal vez más grande de lo que parece. ¿Por qué? Gotti tiene herencia neapolitana. Neapolitano. Castelano es siciliano, como Don Carlo. Es muy sutil, pero son rivales. Non temere Roma. La serpe yachi in aguato Napoli. No temas a Roma. La serpiente está callada en Nápoles. Primero que nada, quiero decir que Tommy Villotti va a seguir como capitán. Pero también va a ser mi Doberman, ¿verdad, Tommy? Siempre, Paul, siempre. Bien, Tommy. Y Frankie de Chichio es el nuevo consiglieri. Joe Armón quiere zafarse del paquete. Ah, creo que ya cumplí 44 años. Compré un pequeño café en Astoria. Quiero ir todas las mañanas y huir de mi esposa. Pero quien me quiera consultar, que vaya, le invito a un café. Todos debemos sentirnos orgullosos de estar sentados aquí, con un hombre como yo. Gracias, amigo. Gracias. Bien, por último. Creo que todos aquí están enterados que dejo a Neil como mi subjefe. Nos va a dar continuidad. Ah, gracias, Paul. Conocen a los muchachos de Queens. Diby, él es John Gotti, Robert Di Bernardo, conocido como Diby. Linda mascada. Iba a decirte lo mismo. Y a Angelo Ruggero. El gran fumador. ¿Qué tal? Diby maneja toda la porno de Brooklyn. Y no tienes que decir nada de John. Su reputación lo describe. Bien, bien. ¿Qué hay de la agenda? Los de Genovese robaron tres cargas en el aeropuerto este mes. Los colombos, dos cargas. Si tengo que sacarle los ojos a alguien para llamar la atención... No, 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 nadie le va a sacar los ojos a nadie. Voy a quemar a esos infelices. No se van a fastidiar a nadie. A menos que el jefe de esta familia lo apruebe. ¿Entendido? Vas a esperar un poco. Tal vez no sabes que tenemos muchos negocios con los genoveses y los colombos. El futuro de esta familia no depende de unas cargas del aeropuerto. Ya no. Como las Naciones Unidas, ¿no? Ah, vaya. Neil, tú y Frankie y yo manejamos esto del aeropuerto después. Siguiente caso. Bien. Nicky Skiweta tiene que irse. Johnny, qué malo tú. ¿Y por qué yo? Skiweta está en la construcción con Sammy en Brooklyn. Es cosa de Brooklyn. Por eso es más lógico que lo hagan ustedes. No, no, no. Yo vivo en Queens, Frankie. Ustedes quemen a su gente, por favor. Bueno, son dos familias aquí. Frankie, vete al demonio, ¿sí? Un momento, no tenemos problemas aquí. Es mi cuñado y me avergüenza. Yo lo quemo con mucho gusto. Puede ser con Tomasulo, quedaría en el barrio. Bien pensado, Sammy. Tienes tus reglas, eso me gusta. Bueno, tengo que volver a la calle. Ahí es donde está el dinero estos días. A Paul, felicidades. Muy buena apertura. Acaba de salir de prisión, por Dios. Yo sé, es complicado. Pero es buen muchacho. Además, es trabajador. Yo lo estimo. Sacó a un amigo de un pleito con los Zulu en Greenhaven. Tenía que hacerlo. El problema de Johnny es que es napolitano. Siempre tramando. Peor que un siciliano. Ahora vienes a recordarme lo que te debo, infeliz. ¿Te he robado alguna vez? Ya, deja de gimotear. Eres un imbécil. Todo el mundo cree que soy un hombre rico. Estúpidos. John, ¿por qué te vuelves loco buscando dinero? ¿Qué va a hacer Richie si le dices que es un imbécil? Angie, un jugador paga, un corredor paga. Sí, déjame en paz. Piénsalo un poco. ¿Dónde está Nick? En la bodega fue por un cargamento de relojes con Bobby. Con lo que quitan los federales nos quedan sobras. Sudamos por centavos, John. Los muchachos no tienen un centavo, John. ¿Qué estamos haciendo? ¿Política comercial? Pero qué estupidez. Es todo lo que hacen ustedes llorar como bebés todo el día. Me están fastidiando. No sé por qué estoy aquí y debería estar tomando café con Tony Duck. Vine a ver los números y mira. Yo soy el que tiene que rendir cuentas ante el señor Neil, ¿verdad? Yo tuve que ir a Staten Island a dar el pésame, Cotsopuó. Y tuve que beber una porquería porque la sirvienta no sabe cómo preparar un café express. Tuve que aguantar a Zombie Billot y Doberman, por Dios. Y ahora tengo que ir a la isla a hablar de relojes robados. ¿Qué es esto, por favor? ¿Saben qué podría ser? Yo podría ser un maldito matón y ganaría más dinero. ¿Por qué se quejan conmigo de no tener dinero? ¿Por qué no dices qué quieres? ¿Quieres el negocio de Divi? ¿El de construcción de Sammy? ¿Qué quieren? ¿Demolición, basura, cemento? ¿Quieren camiones, pescado, ropa? ¡Pues también yo! ¿Pero tienen ideas? Una que otra. ¿Sí? Sí. Sí, a ver. ¿Qué te pasa? ¡Venga, cagón! ¡No hables así! ¡Quieto! ¿Para qué quieres dinero si estás en la operación de droga con Angie? Tú, Angie y su hermano Sal, todos ustedes. ¿O acaso crees que no lo sabía? Y de ti me enteré en la cárcel, viejo. ¿Qué pasa ahora? ¿No tiene nada que decir? ¿Estás mal, John? Nadie trafica. Movemos algunas cosas para sal, es todo. ¿Qué mueven? ¿Qué mueven? ¿Mueven muebles por cinco dólares la hora? Escuchen esto. Esto es muy grave. Si empiezan a traficar, no puedo salvarles el pellejo. Y me darían primero a mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no dejo que quemen a mi gente? ¿Por qué? ¿Eso es lo que quieren? No. Eso. John, ¿qué tal si vamos por un buen plato de scunchilis para relajarnos, no? Estoy relajado. Estoy muy relajado. Voy al jeans. A beber con Divi. Ahora sí apesto a un maldito animal. Cada quien su gusto. Eso cuesta mucho dinero. Estupideces. Te hace esclavo. Y después no te alcanza ningún dinero. Me gusta el lugar. ¿Tiene clima? ¿Clase? ¿Tienes idea de cuánto dinero sacan de aquí al mes? Sammy, siempre hablando de negocios. Por cierto que me gustaría un lugar así. Dime algo, John. ¿Cómo es que no tienes nada legítimo? Divi y yo estamos en construcción, demolición, centros nocturnos y demás. ¿Legítimo? Para mí son patrañas. Ustedes son ases. Hablo en serio. Asnos certificados. Tienen sus negocios legítimos, sus contadores, sus contratos laborales, sus juntas y sus inventarios. Y al fin y al cabo, van y pagan sus impuestos. Yo no los envidio. No quiero ser empresario legítimo. Al demonio. Bueno, ¿sabes qué creo, John? Que bajo esos trajes de dos mil dólares hay un tipo muy clásico. Y bueno, no debemos olvidar el pasado. Amén. Su jefe tiene tanto trabajo como empresario que no se consigue ni apoyo. ¿O no es verdad? No es solo jefe nuestro. No, 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 es solo una frase. Ya lo sé, es mi jefe. Es mi jefe. Aunque me habría gustado más que hubiera sido Neil. La verdad, John, todos esperaban al señor Neil. Pero es cosa nuestra. El jefe es otro. Por un cambio de tema. Por el jefe. Por el jefe. Digamos salud. Yo tengo que irme. ¿A dónde vas? ¿Negocios o placer? ¿Hay alguna diferencia? Chao, Johnny. Te veré luego. Divi. Sí. Te llamo mañana. Sí. Un millón al mes mínimo. Y casi la mitad de impuestos. Ya hizo números. Ese contacto que teníamos en Queens, hicimos una oferta baja, pero es una de esas ofertas modificadas. Sí, modificada. Tan modificada que no ganamos nada. Nicky, mira. Quita el cancel que está allá arriba. Quiero que lo bajes. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tal vez no estás comprando la calidad que debieras. Sammy, tú no confías en nadie, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, maldita sea. Sammy, ¿qué haces? ¿Sabes? Desde que conseguí esta porquería, supe que era un error. Sammy, somos familia, Sammy. No puede ser. No vuelvo a tomar un solo centavo, Sammy. ¡Al demonio, Nicky! Maldito. ¿Sabes algo, Nicky? Eres un billor. 18 de marzo de 1980. ¡Gracias! ¡No, Dios! ¡Gracias! Adiós santo, Johnny. ¿La Sammy? ¿Qué hay? Cuanto lo siento. ¿Quién lo hizo? No, déjalo, Sammy. Fue un accidente. Un accidente, es todo. Sammy, no es el momento ni el lugar. Solo un momento para estar con la familia y con John. Solo estar con él. Gracias por venir. ¡No! 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 ¡No, mi hijo! ¡Frankie! ¡No! ¡Frankie! ¡No! ¡No! ¿Quién lo hizo, Joe? El vecino de Junto. Se llama Jack Favara. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Señor, me arrepiento de haberte ofendido. Señor, detesto todos mis pecados, porque son pecados horribles, pero sobre todo por ofenderte, Señor, Dios, te ofrezco con todo mi amor, esperando la divina gracia de tu perdón, ya no pecar. Señor, me arrepiento de haberte ofendido. Señor, me arrepiento de haberte ofendido. ¿Vas a tardar? Oye, voy a recoger veinte mil. Vale la pena unos minutos, ¿no? No tardo. Maldita sea. A ver, ¿alguien va a mover eso o se quedará sin paros? Ey, voy en un momento. ¡Sandré en un momento! Oiga, amigo, ¿es suyo? ¿Es suyo? La otra en las dos. Tranquilo, sale en un minuto ya. Oiga, ¿es su auto? Te llamo luego, ¿no? Perdón, ¿qué decía? Que si es suyo. ¿Qué es mío? El Lincoln. ¿Cuál Lincoln? ¡Ey, cálmese! ¡Déjenlo! 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 Ya, aquí, por favor, cálmese. ¡John, un policía! ¡Vámonos! No hay verdadera historia, no hay historia. Mi cliente trató de parar un pleito, es todo. Señor Kotler, ¿qué tiene que ver esto con la usura? ¿Le debía dinero? ¿Qué tontería? ¿Qué usura? El señor Gotti vende equipo para tu bella. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz al hombre! ¡Déjenlo ya! ¿Cuál es su comentario a las acusaciones? Ten, cómprate algo. ¿Siempre da limosnas de cincuenta dólares? ¿Es de cincuenta? Ah, toma cien. Dame el de cincuenta. Ten. La calle es difícil, siempre cae bien una ayuda, ¿no? Por eso lo quieren en su barrio, ¿no? Tal vez, sí. Señor, ¿qué se siente recibir cien dólares por John Gotti? Yo creo que cuando ese Piacek sepa con quién se metió, se va a retirar. Pero... hay un problema más grande. No contigo, con tu gente. ¿Cómo que con mi gente? Con Ángelo Rochero, tu hermano Gene, Meg. Tráfico de heroína. Los arrestan en la tarde. ¿Es broma, verdad? No es ninguna broma. Y lo peor es que... la casa de Ángelo tenía micrófonos. Dios santo. Ese estúpido, codicioso, hijo de puta, idiota. ¡Maldita sea! ¡Con mil demonios! Paul los va a matar. Sí. Y a mí. El idiota, el estúpido y el imbécil. Si pago su fianza, estaría en la ruina todo un año. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Estamos en la calle luchando, sudando y probamos. Por sobrevivir, John. Ángelo, ¿cómo es posible que te metan un micrófono? ¡En tu casa! ¡Hijos de perra! ¡Oye! No hables así, ¿eh? Ni cuando estás frito puedes cerrar la boca. Por eso te digo cuac, cuac. No es culpa de ellos. La culpa es el que vive en la casa. O sea, tú. Oye, fue un experto en electrónica y el imbécil me dijo que no había nada. ¿Nada? Sí. ¿Sabes lo que es tecnología, Ángelo? No hay nada seguro. ¿No sabes que los pequeños micrófonos de hoy pueden oír a una maldita serpiente arrastrándose en Egipto? Los federales tienen máquinas. No importa cuánto cuesten. Mandan a un ejército a atrapar a 30 latinos en ese país, en el Caribe. ¿Cómo se llama? Granada. ¡Ese! ¡Eso es poder, Ángelo! ¡Poder! Todos los jefes están aquí. ¡Cierra la boca! ¡No termino todavía! Esa clase de poder de los federales hace que los jefes tengan que negociar con ellos todo el tiempo. Todos los jefes de todas las familias trafican con droga y Paul no es la excepción. Toma dinero de droga de de mero. No pregunta de dónde viene, pero sabe, John. ¿Es un hipócrita? Sí. ¿Y eso es nuevo? Es el jefe. ¿Entiendes? Es el que manda. ¿Qué tienen grabado? Olvídalo. Dije mucho de muchos. De Paul también. Sí. Sí. Es un hombre muy inteligente. Sí, es cierto. Podemos. ¿Está buena el agua? Agradable. Me ayuda a dormir. Estuve con los colombos. Hablando de los contratos de remoción de asbestos que tienen con la oficina de Hacienda y llegamos a fijar 40%. ¿40%? Paul no merece ni el 30% que ganan ahora. Cuando don Carlo vivía, estaban felices de tener 10. Don Carlo murió hace mucho tiempo. Y cuando Neil muera, también. Es el fin de ese régimen. Se acabó. Esto es una nueva era. Vamos a hacer más dinero trabajando con otras familias que presionándolas. También hablé un poco con los colombos sobre nuestro... ...problema con John Gotti. ¿Cuál problema? ¿Qué pasa con Johnny? El asunto de Ruggero. ¿Cómo que cuál es el problema con Gotti? ¿Qué problema? ¿Es que acaso ninguno de ustedes sabe leer? A ver, dame el diario de hoy. Cuando sale en el New York Times hay problemas. El viernes cené con... ...el de los pollos, como se llame. ¿Qué va a pensar cuando ve a este encabezado? No son estúpidos. Saben quiénes somos. ¡Pero no debe ser tan público! John Gotti quiere volver a los vías de la calle. Le pega una paliza a un desconocido. ¡En la calle! El otro se bajó con un bat. John tiene temperamento. ¿Eso qué? Y Johnny es muy... ¿Trabajador? Sí. Sí, sí, sí. Ya sé, sí. ¿Pero por qué esos trajes de 3,000 dólares, eh? Se visten mejor que Cuomo. ¿Y esos micrófonos? ¿Qué tendrán esas cintas? ¿Saben? ¿Quién sabe qué porquerías diría ese imbécil de Angie sobre mí? En fin. Si quemamos a John y a su gente, los colombos nos entregarían a los soldados. ¿Quién habla de quemar a John Gotti? Ah, sí. Evitaríamos cualquier guerra entre la familia. Paul. Como concilieri tengo obligación de decir esto. No debemos hablar de los problemas de la familia frente a los colombos. Nos debilita. No nos debilita. Si las cintas prueban que Angie y esos dos trafican con polvo. La regla del 57 es trafica y muere. Se hundieron. Y Johnny también. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar claro? Sí, claro. Bien. Lo que Carlos construyó con 30 años de sangre es destruido por este cretino. Las otras familias nos van a orinar. No quiere a nadie. Y no sé hasta dónde pueda llegar. ¿Saben una cosa? Los apoyo 100%. Y otra cosa. Ese idiota jamás ha entendido quién es John Gotti. ¿Estás bien? Debes ir a un hospital y... ¿Me oyes? ¿Eso de qué serviría, John? Solo te llenan de medicina y porquerías y me matarían más pronto. John, es que no quiero... No quiero dejar una guerra aquí. ¿Sabes? Él estaría en su derecho. Paul Grande tiene todo el derecho de quemar a todo tu equipo. Trafica y muere. Eso, eso... Carlos lo dijo. Claro, claro. Carlos Gambino jamás tomó dinero de drogas. Pero sabemos que Paul sí. Paul no es igual que Carlos Gambino. Lo sabemos. Carlos manejaba a su familia como debía. Éramos una hermandad. Era algo nuestro. Paul lo ve como algo suyo. Si Carlos Gambino resucitara, arreglaría todo esto. No van a quemar a nadie de mi equipo. Si alguien se quema, será Paul. John... Yo te traje a la familia y te hice lo que eres. Eres fuerte. Y listo. Pero jamás pienses que eres más grande que los que... No, 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 no. No, no, no. Me interrumpas. Sé lo que piensas. Pero John no puedes quemar a un jefe. Solo la comisión entera podría plantearlo. Te quiero. Te quiero como a un hijo. Pero no... Me pongas en aprietos. Y jamás... Me obligues a algo. No, claro que no. Bien. Bien. Vamos a caminar. Esto no puede arreglarse con ninguno de los jefes. La familia del sur nos apoya. A nadie le importa un comino. Es ambicioso. ¿Cuándo? Hasta que mueren. Bien, Divi está con nosotros. Pechichio dice que reúnas a los capos para que voten rápido. Eso lo haría oficial. Podemos sacar a Armone del retiro. Tendría peso sentado junto a ti. Tú vas a ser subjefe. ¿Estás listo? Franchi de chico es conciliaria. Será fuerte. Algo bien fuerte. Ningún gobierno podrá con esto. Nadie le va a hacer daño. Será un gran poder. Como no se ha visto desde Anastasia. ¿Anastasia? John, eso es más grande que matar al presidente. Está bien que ellos se hagan ricos y yo pobre. Vamos a pegar. Pegar fuerte. Volveremos. Ok. A la verdadera cosa nuestra. De frente a la cara. Como un maldito volcán que estalla. ¿Vienes? Claro, John. Hasta el final. Dime cuánto. Tú dime. ¿Son finales? No, semifinales. Teníamos todo. Vino, mujeres. Los bolsillos bien repletos. Pioni. Yo tenía una novia. ¿Ya se fue? Sí. Ella. Quisiera dormir dos o tres días completos. Siempre tan fuerte. Creo que... Ya viví demasiado esta vida. Y sabes... No te puedes llevar nada. Excepto... Tu honor. Tú jamás... Jamás lo pierdas, Johnny. 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 Todo este... Maldito teatro... Dura unos... Cinco minutos. Ya se fue. Y el maldito castelano nunca vino a despedirse. En contratos por temporada. Ellos saben que son parte de todo un complejo sistema comercial y financiero. 16 de diciembre de 1985. ¿Para qué quiere junta de Chichio? Tengo que hacer algunas compras. Debe haber otro problema con las rutas de la basura. Sí, más basura. Otros 20 dólares de estacionamiento. Deberíamos entrar a ese negocio. Es licencia para robar. Ok, déjame aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, todos lo aman. Revienta a Paul Castellano. A mitad de la 46, sin un maldito policía. Y ahora dicen que es homicidio no resuelto. Y ahora esto, ¿qué se siente, segomaniaco? Intocable. Ese infeliz mueve 500 millones de dólares al año. Y los reparte bien. Corrijo. 500 millones de dólares al año de negocios que no son legítimos no están en las empresas de prestigio. Bruce, el fiscal pasó un año construyendo el caso de Rico contra él. No lo olvides. Creo que no entienden. Quiero verlo encerrado. Repartan dinero, ofrezcan inmunidad a soplones. Vamos a pasar 24 horas diarias en ese cuarto. ¡No me interesa! Si trabaja en el edificio, vemos dónde y vamos por él. No quiero ver a ese infeliz como alcalde de Nueva York. Se me olvidó, Gotti. Muy arrepentido. Pero lo veías por Long Island a bordo de un Mercedes. Ese es un hombre muy sabio. En fin, llega al auto, encuentra dos veretas en la guantera y un hacha en el asiento. Una hacha rota. Pero se queda mirando y le dice, disculpe, señor, pero hay dos pistolas en la guantera y un hacha en el asiento. Y Charlie dice, ¿en serio? Jamás vuelvo a rentar un auto ahí. ¿De dónde vienes? Larga, está bien. ¿Sí? Johnny, tienes que saber algo. ¿Qué? Quiero hablar contigo, pero es confidencial. Vamos arriba, ven. Vamos. ¿De quién es esto? De Mickey Zarelli. ¿Qué? ¿No había muerto? Sí. Por eso no hay nadie aquí. ¿Qué pasa? La Procuraduría prepara un enorme caso contra ti y tu hermano Jean Angelo y Carnegie. Malditos imbéciles. Lo siento. No me dejan. Sí, lo sé. ¿Qué dice la ley, Rico? Esa de que alguna persona es sorprendida en un acto ilícito. Quien sea es culpable. ¿Así nada más? A ver, a ver, dime, ¿eso es ley? Sí, es la licencia del gobierno para cambiar la constitución. Si prueban que alguien es parte de una empresa criminal continua, lo encierran de por vida. ¿Empresa criminal continua? ¿Qué significa eso? Y encerraron a Nixon de por vida cuando invadió la sede nacional democrática con esos, como... Fontaneros. Sí, y ese tuvo empresas criminales en toda su carrera. La subprocuradora general en este caso no te ve como un acusado. Para ella eres como un gato feo. ¿Cómo que ella? ¿Ella quién? Dayan Giacalone. Muy brillante. Ah, olvídalo entonces. Una mujer, ninguna mujer de apellido Giacalone me va a fastidiar. Tú solo dile que nos deje en paz, ¿eh? Y se acabó. No quiero estar solo esta noche. Ven acá. A ver, dime, ¿quién es ese Tony Rigoletto? No. Tony Rigoletto. Discúlpame, Johnny, era Tony Rigoletto. ¿Qué estoy hablando? Tony Rigoletto, le decía. Ese tipo cantaba una ópera entera en italiano, palabra por palabra, y no hablaba nada de italiano. Sí, es como los sabentes. Los sabentes son retrasados mentales, pero lo hacen perfectamente. ¿Cómo es que hacen eso los sirvientes? Sabenios. ¿Qué te pasa, Nick? ¿Estás aquí o no? Los sirvientes, los cantantes, sabentes. Entonces hablen bien. ¿Qué pasa? Oye, tengo que decir esto. Todos te respetan, Timmy. Gracias, Johnny. De verdad. Gastas mucho en ropa también, pero eres un gran tío. Johnny, Paul me veía como una máquina. Gracias por tratarme como un ser humano. Eres un amigo. Sammy es un amigo. Por cierto, ¿qué le pasa? Su esposa lo tiene a las seis de la tarde todos los días en su casa. A menos que vaya a quemar a alguien. Y sin. Y sin. Señor, señor Goti. ¿Qué quieres, muchacho? Déjalo. No, solo quería saludarlo. Señor Goti. Hola, mucho gusto. Soy Roger. Señor Goti, mucho gusto. Venimos de Rochester un fin de semana y nadie va a creer que lo conocí, señor Goti. Estamos en una reunión. Nos casamos. Son recién casados. Sí, nos casamos. Una botella de champaña, por favor. Una botella. Esperen un momento. Gracias. Ahora vuelvo. Por favor, acompáñanos. Él es un hombre educado. Muchas gracias. Gangate, ruso del FBI, el agente Gabriel. ¿Ruso? ¿Sabe qué es el FBI? ¿Por qué no me lo dice? Fastidien bien al italiano. Conseguimos cierta información que puede interesarle. ¿Ah, sí? Un capo de la familia Bonano sabe que la comisión aprobó mandarlo matar. Bueno, gracias por el soplo. Es una obligación legal y moral informarle. ¿Legal y moral? Por favor, les encantaría verme hundido. No, no. Vamos a hundirlo nosotros. E Rousseau, state buono. Pensate, non pensame. Siete meses lleva el gobierno tratando de vender esta imputación. Y es una imputación sin bases. Y una elegante ley llamada RICO no la va a mejorar. Sigue siendo vacía. Es injusta. Es infamante. Hace vomitar. En resumen, señoras y señores del jurado, no hay casa. Pueden condenar a John Gotti porque... Dice groserías por teléfono. Pueden condenar a John Gotti porque... Juega demasiado. Pesa al jurado Ciro. Porque lleva un estilo de vida que ustedes... Que tiene. ¿Aprueben o no aprueben? Es nuestro. Pero no es eso de lo que se acuerda. No tendrían decisión. ¿Quieren atrapar a John Gotti? Háganlo como se debe hacer. Como en Norteamérica se hace. El jurado tiene un veredicto. El acusado Joseph Carnegie, inocente de los cargos. Si no pueden controlarse, van a pasar 30 días en este edificio. Eso sí sería bastante ilustrativo. Por Dios. Sería hasta divertido, ¿no? Acusado Ángelo Ruggiero, inocente de los cargos. Acusado Jim Gotti, inocente de los cargos. Acusado John Gotti, inocente de los cargos. ¡Pap! 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 John Gotti ha ganado el caso federal Rico. Después de siete meses de testimonios, John Gotti vuelve a mostrarse inmune a todos los esfuerzos por condenarlo. El don de Queens ahora es el don de Nueva York. Señor, ¿qué opina del juicio? John Gotti ha caminado por el lado oeste de la ciudad. Todo el equipo lo compró John Gotti. Señorita, perdón, ¿qué opina de John? Ah, lo amamos. El gobierno debería dejarlo en paz. Lo amamos. Tal vez el más popular jefe de la mafia que ha pisado la gran manzana. John Gotti es, en términos de lampa, el indiscutible rey del volcán. ¿Saben por qué me quiere la gente? ¿Por qué? fastidio al sistema que los fastidia a ellos. Todo el mundo ama a un gángster, John. El problema con los hombres ricos y famosos es que lo ven desde afuera y no saben. Yo conozco la calle. Lo que digas, John. Hey, Frankie. ¿Por qué un hombre rico elige esto? A ver, Angie. ¿Qué? Van tres en un auto. Un guatemalteco, un negro y un puertorriqueño. ¿Quién conduce? El negro, el puertorriqueño. La policía. ¿Has visto al doctor? No. A ver a Genaro en la trece. Toda la vida estás con esa maldita tos. Ya me tienes harto. Genaro, si voy a ver a un doctor, será un doctor judío. Ángelo, los judíos, los italianos, los Zulus. Todo es un mundo, una raza humana. Por Dios, ya deja eso. Hablando de doctores, no. Oye, John, quiero hablar contigo en privado. ¿Qué pasa? Está bien, adelántense ustedes. Vamos tarde a la serie. ¿No puede esperar un minuto? Dile que espere un minuto. Anda. A ver, ¿qué pasa? Oía Divi decir cosas. Que si a ti te funden con esos de ricos, Sammy debe ser el jefe. Es una estupidez, Angie. ¿De qué hablas? No, no, no lo es. No. No te molestes conmigo. Eso es cierto. No me molesto. No confío en ti. Pusiste mi pellejo al aire en lo de las drogas. Te quiero, ¿sí? Pero no confío en ti. Vamos. John, así empezó con Paul. ¿Qué empezó con Paul? Divi habla de su versión y Sammy está junto a él. Oye, lo Divi es nuestro. También Sammy. Apaga ese maldito cigarrillo y ya ve a ver un doctor. Ven, vamos a cenar. Juicio a la mafia. ¿Dónde están todos, eh? Creo que Gene había ido con tu mamá. Pit fa al centro a ver un bar que quiere decirte que compres. Y por cierto, él ya debería estar aquí. Ya, Frankie, no tantos detalles. Es una expresión solamente. Conciliere. Angie dice que Divi habla de subversión. No hay nada, ¿verdad? Ah. Divi es sólido. Aquí entre nos, creo que Angie está algo celoso porque Sammy y yo conseguimos el parque deportivo. Y porque no pasa tanto tiempo con Divi. Olvídalo, Johnny. Chismes familiares normales. ¿Y dónde está Sammy, por cierto? Trabajando. Ah, ¿sabes que consiguió un contrato de 13 millones para hacer una escuela en Raven? Es fantástico. Abre un negocio cada minuto. Desde que lo hiciste subjefe, nadie lo para. Te digo, en unos años, él y Divi van a dominar todo Brooklyn. Ese Connor, el director del sindicato, destruyó el lugar porque Tommy no usó a su gente y sabía que tenía tu bandera. Tú me conoces, yo pensé en quemarlo, pero le comenté a Divi y él me dijo que te dijera. O sea que ahora tú y Divi deciden quién se quema y quién no. ¿Quién demonios es el jefe de esta borgata? Dime. No decidimos nada. Se lo mencioné a Divi de paso y me dijo que hablaré contigo. Es todo. Ahora está promoviéndote para jefe. No hablaba de dar un golpe. Pensaba en la familia. Pensabas a mí. No tiene derecho a pensar, mucho menos a decirlo. ¿Sabes que gasté medio millón de dólares en gastos legales? Paso siete meses adentro y tú y Divi me están reemplazando. ¿Qué clase de amigos tengo, eh? ¿Cómo qué clase de amigos? ¿De quién hablas? ¿Qué te pasa? Paso siete meses en una corte, saco el juicio de Gene y de Angie y encima tengo el FBI sobre mí cada vez que voy al baño a orinar. Me está subiendo la presión. ¿Por qué hablo de mi presión? Olvídalo, me olvida todo eso. Olvidado. ¿Estás preocupado por esto? Dímelo. ¿Quieres que vigile a Divi o qué? Sí. Vigílalo. Ven acá. Cuídate. Y si quieres cuidar tu presión, no comas porquerías. Club social de amigos y veteranos. Siete estúpidos meses. Siete meses con ese caso rico encima. Sí, yo sé. Siete meses de mi presión. Sí, lo sé. Hablando de tiempo, quiero alcanzar el juego. Yo me voy. ¿A dónde vas? Ya es hora. No, no. No, yo me quedo. Yo me quedo un rato con Jimmy. Ajá. Oye, Frank, ¿vas a Manhattan? Voy contigo. ¿Sabes qué? Lo hacemos mañana. Gracias, Jimmy. Gracias por todo. Ah, de nada. Adiós. Sí, suerte. Chao. Chao. ¿Qué saben del contrato? ¿Quieren que hablemos de eso? No sabía, Johnny. Maldito auto. No puede ser. Fue inesperado completamente. ¿Quién falta? ¿Quién no vino? Tommy Borino. Aquí estoy. No veo a Divi. Falta Divi. Divi. Hay gente que vino desde el norte de Connecticut y Jersey. No los voy a retener mucho. Solo oigo hablar. Nadie sabe quién mató a Frank de Chichio. No pregunten. No podemos sospechar de nadie. Vamos a tener calma. Somos la familia Gambino. Y jamás se atrevan a pensar que nadie, nadie, quien sea, nos puede joder. Vayan a casa y tengan cuidado porque las autopistas es lo más peligroso que hay en su vida. Gracias por venir. Buenasera, señora. ¿Cómo está? ¿Va bien? Buenasera. Señora, ¿cómo está? Dios mío, debes ver ese maldito auto. Debe ser un elemento renegal. ¿Ves gente de Tommy Vilotti? Eh, Frank de Chichio arregló la junta con Paul Grande. En aquella ocasión. Y tal vez no ha terminado. No quedó nada de ese auto. ¿Cómo estás, Joe? Bien. Qué bueno. Cayetano, expreso. Tú ibas a estar en ese auto con Frank. ¿Es guerra? Ya pegaron. Se cobraron uno por uno y tienes pase. Pero tienes otros problemas, John. ¿Ah, sí? ¿Vendes café expreso o adivinas la fortuna aquí? No necesito adivinar a dónde vas. Fui a tu inauguración. Escondí la cara, pero fui. ¿Por qué tenías que esconderte? Soy curioso. Tengo derecho a hablar así. Yo estuve en la mesa con Neil, Paul y don Carlo cuando quemaste a Galeone. Habías violado una regla. Solo que Neil te sacó pase y luego violaste otra regla. Quemaste a un jefe sin ver a la comisión. Disculpa. ¿Acaso tengo que consultar a la comisión? Cuando mi familia estaba amenazada, al diablo Paul lo merecía. Eso no tiene que ver con ello. Las reglas son para todos. Ahora mismo hay un joven en las calles de Brooklyn. Hace conexiones, habla con Divi, habla con Gravano, habla con dos o tres capos y te mete una bala en la cabeza. Sobrevivimos con reglas y ahora estás violando la más vieja de todas. Estás saliendo en público. En televisión, en revistas. Trajes caros, elegancia. Es John Gotti, John Gotti. No me vengas con estupideces. Yo no pedí ser público. Me pusieron las cámaras y los micrófonos en la cara. No me vengas con pendejadas. Lo estás convirtiendo en espectáculo. Cualquier idiota ve el noticiero de las seis. Pero lo nuestro es secreto. ¿Capish? Secreto. Lo que haces no va a funcionar. ¿Crees que eres el único italiano que puede escupir al gobierno y quedar tranquilo? Van a ir tras de ti. Dime algo, Joe. ¿Crees que el FBI sabe quién eres? ¿Crees que tu cara no ha estado junto a la mía durante estos últimos 20 años? ¡Qué estupidez! Sí, ya me conocen y no me avergüenzo de lo que soy. No puedo avergonzarme. No voy a quedarme en la oscuridad como una maldita rata. Al final, tal vez ellos nos respeten porque aquí no lo logro. John, fue un enorme salto el que diste. De casero de un edificio a las portadas de las revistas. Eso requiere habilidad. Pero un jefe de Cosa Nostra no sale en portadas de revistas. Si he llegado ahí es porque soy como soy. No voy a cambiar, no voy a pedir perdón por lo que soy. Vas a cavar en una celda. Por ser como eres. Y vas a llevar a muchos contigo. Agáchate. Debes hacerlo a veces. No más comentarios sobre esconderme. No es mi estilo. No será el estilo de esta familia. Primer punto. Nuevo conciliere. Frankie, es tu trabajo. Gracias, John. Que lo sepan los cuatro jefes hoy. Si de chichio es paga, negociamos. Queremos seguir con nuestra vida. Bien. Gene, viene un camión de droga. Aléjate de la calle. Que corra por Queens. Sí. ¿Y yo qué hago, John? Matar personas. ¿Qué otra cosa? Llevas un mes diciendo que quieres quemar a Luis de Bono y al Mickey. ¿Ese cómo se llama? Mickey de Butt. Bien. Quémalos a los dos si quieres. De acuerdo. Odio tratar esto porque lo siento cerca. Pero tengo obligación con la familia. Divi. Tal vez Angelo tenía razón cuando dijo que estaba hablando demasiado. ¿Cómo? Un momento. Angie lleva meses poniéndose morfina para su cáncer. Está frito ya. No puedes creerle algo así, John. Dios santo. No es solo lo que dice Angelo. Divi tiene su propia agenda. ¿Dónde estaba anoche? John casi muere. Le escupe la cara al no haber ido. ¿Sabes dónde estaba? Yo sé dónde. Haciendo negocios con un sindicato. Es auténtico. Lo verifiqué. Dijo que te había dicho y que le dirías a John. No me dijo nada, John. Dios es. Divinó esa amenaza. Aunque no haya dicho nada, no quiere decir que esté haciendo... ¡Al demonio! ¡Al demonio! No hay tiempo. No hay tiempo para ataques. No, un momento. No ahora. No ahora. Oigan, yo quiero a Divi tanto como cualquiera de ustedes. Pero si va contra John... Soy yo, Divi. ¡Pasa! Johnny, perdón por el retraso. Ya estoy aquí. ¿Quieres que entre o espero abajo? Sí, espera abajo. Bien, aquí estoy. Bueno. No quiero que piensen que me escondo. ¿Vienes conmigo, Sammy? No, hoy no, John. Llevo a Divi. Qué vida, ¿no? Te diviertes con un hombre que vas a matar. Prohibida la entrada a club privado. De los que van a quemar... Louis Vibono tiene dos negocios con Sammy. Divi está en demolición con Sammy. Sí, Divi y Sammy tienen diez negocios juntos. Bruce. Ven. ¿Qué? Mira esto. ¿Por qué le muestran tanto respeto a esos capos? Buena pregunta. ¿Vive en el edificio? No sé. No me importa. No hago esto porque sea bueno. Lo hago para ganar dinero. Divi, ven acá. Sí, sí, yo sé. Josepe, ¿cómo está? Lo dijiste. Venga, gracias, Roberto. Joe, un expreso para Divi. Sí, no te preocupes. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, hasta mañana. El contratista de la escuela de Queens. Según parece, llegan los 30 mil pronto. Ah, nos caen bien. Por tus hábitos, ¿no? Aquí tienes, dos de azúcar. Gracias. Salud. Salud. ¿Creí que no ibas a venir? No iba. Vete al diablo. John. ¿Eh? Ahora es diferente. ¿Qué es diferente? Mírame. ¿Qué? ¿Qué? Ya me voy. ¿Sí? Todos nos vamos. ¿Sigues molesto? ¿Eh? ¿Que si sigues molesto? Ah. Tal vez. ¿Qué? Gracias. John. ¿Qué? Perdóname. Calle y come, Angie. Calle y mancorre algunos metros, pero es bloqueado. ¿Qué bloqueo, señores? La esposa de Michael Sorelli, departamento 10 del edificio. Vive sola. Viuda de Michael Sorelli. Fiel soldado de Neil de la Croce. Perfecto lugar para hablar de negocios. Perfecto lugar para hablar de negocios. Sí, ¿y qué? Otra información. ¿Qué quieres que diga? Esos no hacen más que seguirme todo el día. Soy la única presa en la ciudad. ¿Qué les pasa? ¿Qué más que otra cosa? Oye, son las 3 de la mañana. ¿Me estoy desvelando para esto? Entonces no digas nada. ¿Qué pasa? Quieren hacer otro juicio. Dios, Johnny. Este gobierno... es como un gorila de mil kilos. Ya los has vencido. Vuelve a hacerlo. Ven a la cama. Quiero ver mis carreras. Que se acerquen. Tengo a mi bebé, a mi estrella. Que ilumina el sendero. Todo está bien. Todo está bien. Ahí está. Con su abogado. ¿Cómo estamos? Tiene 15 o 20 cargos de rico, incluyendo a Castellano. Es serio, John. ¿Ahora cuánto va a costar? Olvida eso. Es el último tiro. Si ganamos, salimos del bosque. Solo que si tienen algo fuerte, John, tendríamos que pensar en... negociar con el fiscal. ¿De qué estás hablando? John, escúchame. ¿De qué hablas? No. No vas a dejar que nadie de esta familia se declare culpable. A veces no es algo tan serio. Es una negociación. No me oíste. Dije que no hay tratos. John... No me interesa que todos vayamos a la jaula por mil años. Pero no va a haber tratos. No va a haber tratos. Yo podría matar a Jacobi y a Mayos. No me cuesta nada. John, la casa está sola. La señora salió de viaje. Acabo de ver a Kotler. Nadie va a declarar. Prepara mi celda. Porque si no es por robar plumas, romper vidrios o algo así. Vamos a negar todo. Kotler dice que sacaron otra frase. Comisión de homicidio en abuso de la oposición. Ah, qué lindo. Suena lindo. Que saquen lo que quieran. Maldito gobierno. Es idiota Bush. Es un imbécil. Manda un ejército a Panamá para atrapar a un hombre. ¿Cómo se llama ese...? Ah, Noriega. ¿Y sabes a cuántos quemaron para tener a ese hombre? Ah. Latinos trabajando para Washington. No tienen parámetros. No hay parámetros. ¿Qué hora es? Como 11.30. Isami. En casa. Cansado. Yo seré el matón más rico del mundo. Tiene como 40 compañías ya, ¿no? Ah, está creando capital. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para la familia? Tengo gente en el negocio de alfombras que todos los días me llaman y me dicen John, no tenemos trabajo. Sammy acapara todo. No hay un centavo. Voy con Sammy. ¿Sabes qué me dice? Voy a quemar a esos imbéciles para que no hablen. Esa es su actitud. ¿Qué maldita actitud es esa? ¿Por qué lo hace con mi bandera? Utiliza mi nombre. John entiende una cosa. Sammy mete 100.000 con tantas y sonantes cada mes. Pues que se los meta en el trasero. Yo prefiero ser pobre. Que sangrar a mi familia. ¡Ya lo vivimos! Eso me molesta. Me molesta. Yo podría ser millonario. Soy el jefe. Pero no es correcto. No es correcto. ¿De qué se trata? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto es suficiente para él? No tiene fin su codicia. Si alguien no le rinde, lo quema. ¿Qué diablos es esto? ¿Roma? ¿Todos los caminos llevan a Sammy? Cierto. Sammy tiene que cambiar. Es todo. Voy a preguntarte algo. ¿Oíste a Divi hablar de su versión? Jamás. ¿Quién se quedó con los negocios de Divi? ¿Quién? Sammy. Me da asco. Me da mucho asco. Y lo quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Quemarlo? ¿Sabes? Le he dicho mil veces. ¡Cálmate! Quiere terminar con todos los negocios en sus manos. ¿Pero a base de qué? No, ¿de qué estoy hablando? Frankie quemó a Luis Milito, a Luis de Bono, a Mickey de Bat y a Divi. Todos trabajaban con Sammy. Tenía negocios con él y Divi. Divi. ¿Qué rayos hicimos, Frankie? Era todo un caballero. ¿Quién fue? ¿Quién lo quemó? ¿Quién dio la idea? Sammy. ¡Oh, Dios! De acuerdo. Y te digo otra cosa. ¿Quieres ver un circo? Deja que Sammy salga a hablar a la corte, sin abogados. ¿Y sabes qué va a pasar? Dirá que todo fue obra de la familia. Eso es. Don Carlo. Él le llamaba de la cárcel. No pasaba ni 24 horas. Una llamada en la noche. Suficiente para mantenerme en una pequeña celda y sin que nadie más en la prisión me tocara. Pero los dejaría morir ahí. Que mueran todos en la celda. Ese sí es un maldito circo. ¿Tienes hambre? Vamos a comer una pizza. Sí, me muero de hambre. No vuelvo aquí. 11 de diciembre de 1990. ¿Qué más quieres de mí, eh? Tranquilo. Calma, calma. Estamos empezando por aquí. ¿Qué me vas a dar? ¿Cuántas quieres? Dame otra. Perfecto. Te daremos un tres. Mira. Eso es. De acuerdo. No vayas. Ahí está. Mira, mira. Suerte. Ustedes dos, revisen la parte de atrás. Es hora. Vinimos a arrestar a Frankie Locasio, Sam Gravano y John Gotti. Los demás, háganse un favor. No se mueva nadie. Yo les diré hasta cuándo. Atrás. Por favor, atrás. Oye, señora, señor Gotti. Señor Gotti, ¿qué hacemos? ¿Por qué se lo llevan? Es un incursivo. No. 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 ¿Por qué se lo llevan? No se lo lleven. No. Él no ha hecho nada. No. Oíste a Divi hablar de su versión. Jamás. ¿Quién se quedó con los negocios de Divi? ¿Quién? Sammy. Me da asco. Me da mucho asco. Y lo quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Quemarlo? ¿Sabes? Le he dicho mil veces. Cálmate. Quiere terminar con todos los negocios en sus manos. ¿Pero a base de qué? ¿De qué estoy hablando? Frankie quemó a Lou y Milito. A Lou y de Bono. Mickey de Bad y a Divi. Todos trabajaban con Sammy. Tenía negocios con él. Y Divi. Divi. Ya oí suficiente. No hay fianza para los acusados. También apruebo la moción de descalificar al actual abogado o defensor. Kotler, Chargill y Pollock deben descalificarse porque su papel como asesor se discute en conversaciones grabadas que la fiscalía puede usar como evidencia en el juicio. Además de eso, hay conflicto de intereses por anteriores representaciones de posibles testigos. Por tanto, los abogados pueden ser testigos en este juicio. Se ordena a los acusados presentarse ante mí a las 9.30 de lunes 23 con nueva asesoría. Se levanta la sesión. Hay que ingresarlos a la población de la cárcel. El juez dictaminó que no podemos tenerlos en aislamiento. Bien. Dile al custodio que ponga a Gravano junto con Gotti. ¿Y qué hay con Locasio? No importa. Donde sea, Sammy es la clave. ¿Qué hay, Sammy? ¿Cómo dijiste eso de mí, John? Esas grabaciones no significan nada. Son palabras. Palabras, solo eso. Sí, son palabras. Tú me traicionaste. Mientras fui tu subjefe, mataba gente por ti. Oye, espera un momento con esa historia ahora mismo. Tú eras quien salía a matar a la gente, yo no. Me suplicaste quemar a Dibono. Y él era tu socio, no mío. Yo ni lo conocía. Querías quemarlo y me presionaste para ello. Igual con Lou y Milito. Igual con Ski Beta. Tu propio cuñado, por Dios. ¿De qué rayos hablo? ¿Qué tal Tomy Spinelli, Sammy? Eddie Garrafalo. Mickey como se apellidara, ¿eh? Y lo peor, Divi. Sí, te cargaste de dinero cuando Divi murió. Muchísimo dinero. No lo niegues. No te atrevas a negar eso. Esa es tu versión, John. No me importó Divi. Era un vividor nada más, no un compañero. Pero tú lo querías. Y cuando John Gotti quería quemar a alguien, llamaba Sammy Gravano. Te obedecía sin protestar. ¿De veras? Devoraste la ciudad con mi bandera, usando mi nombre, ¡mi nombre! Solo te amas a ti mismo. La codicia es tu problema. ¿Ahora todo es culpa mía? ¿No tuya? ¿Con tus trajes de dos mil dólares y tus portadas de revista? Ni tu abogado supo cómo sacarte. Si enfrentas al gobierno, hay que ser humilde. No pararse frente a una cámara de televisión a gritarlo. Porque eso está ya algún día, John. Y mira, las cintas no son mías. La verdad es que tu boca fue lo que nos fastidió. Sammy, dime una cosa. Si el propio Neil nos hereda su apartamento y Joe Watt lo limpia, ¿cómo diablos voy a saber que tiene micrófonos? Sammy, ¿qué tienen? Grabaciones. No hay testigos. Solo grabaciones. Solo eso. Que pasen y pasen las cintas. Que suenen. No me importa. Es como oír una canción una y otra y otra y otra vez. En un momento. Ya no sabes ni qué dice. ¿Comprendes? Está bien lo que tú digas. Oye, John. ¿Qué? Tu amigo, Gravano, acaba de salir del edificio. Por si querías saberlo. Cuando se trate, por favor, no estoy de acuerdo. Es lo mismo. Todos estos capos son iguales. Es como si... Siéntese. Ya sabe por qué está aquí. Tengo mucho que ofrecer. Y muchas inquietudes. Me parece que podemos hacer un trato. Sí, ¿cómo cuál? Si hablo, me voy. Imposible. Tiene que hacer tiempo. ¿Cuánto? Menos de veinte. Y además, tendríamos que informar al abogado de Gotti. Y cuando pase, se sabría. Todo saldrá en el juicio, ¿verdad? Todo. Mi esposa sabrá que maté a su hermano y a otros. Querrá el divorcio y una parte de mi vida. ¿Cuál es tu motivo, Sammy? ¿Venganza, arrepentimiento o qué? ¿De qué está hablando? Ya oyó las cintas. Terminé con John. Si paso el resto de mi vida en la cárcel o salgo a la calle, estoy muerto. ¿Qué tipo de información tienes que ofrecer? Toda la cosa nuestra. Lo de Paul Castellanos. Declaro que arreglé personalmente el jurado Giacalón. Los homicidios de Luis Di Buono, Luis Milito, Mickey Dibat, Robert Di Bernardo, Tommy Spinelli, Billy Boy Johnson y otros días más. Tommy Sparrow. El tiroteo de Johnny Cano. Los peores negocios de la familia Gambino con lujo de detalles. Salvatore Gravano, Sammy el Toro, subjefe de la famosa familia Gambino de la mafia, ha aceptado declarar en contra de John Gotti y Frank Locasio. Gravano, que ha confesado ser un homicida, descubrirá la vasta empresa criminal a la que sirvió durante 30 años. A cambio de su testimonio, el gobierno solo imputará un cargo de usura al señor Gravano. Conocido como el Toro entre sus socios, Sammy Gravano fue visto durante años en compañía del señor Gotti, quien decía confiar completamente en él. ¿Qué quieren ahora? ¿Quieren a Sammy? ¿Qué hace él con su vida? ¿A dónde va? ¿Los federales? Lo ven y siempre ven a los hombres sin parámetros. Y se lanzan, sí, para eso es ese asunto de rico. Fue diseñado por ratas para ratas. Los demonios de Wall Street le roban millones a la nación. Todo en una maldita corte con millones en sus bolsillos. Frankie, ese vago de la compañía química, en un solo día se fastidia, mata a 5.000 personas inocentes en un instante. ¿Y cuántos hay así? Dime un hombre importante en este negocio al que le hayan negado a su abogado. Me quitan a mi abogado. ¿Esto es Norteamérica? Somos italianos. Somos idiotas. ¿Sabes por qué? Porque dejamos entrar a Sammy. Dejamos entrar a Sammy en algo que era solamente nuestro. ¿Y sabes qué? Por mi madre te lo digo. Deja Sammy con sus millones y su protección a testigos. y aún así, todas las mañanas será una rata. Se verá al espejo y no verá nada. Yo no voy a salir. Pero soy yo. Yo soy la cosa nuestra. Así es. El gobierno llama a Salvatore Gravano. 2 de marzo, 1992. Levante la mano. La otra sobre la Biblia. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad delante de Dios. Lo juro. Siéntese. Señor Gravano, tiene un apodo. ¿Cómo? ¿Sus amigos le llaman Salvatore? No. Suba la voz, por favor. No hay micrófonos. ¿Sus amigos le llaman Salvatore? No. Entonces, ¿cómo le llaman? Sammy. Mis amigos me llaman Sammy. Sammy. ¿Quiere describir su posición en la familia criminal Gambino en relación con el acusado, el señor Gotti? Era el jefe y yo el subjefe. ¿Y cometió homicidios y otros delitos como parte de su asociación con el señor Gotti y la familia criminal Gambino? Sí. Además del señor Gotti, ¿hay otros miembros de la familia criminal Gambino en esta sala? De pie los acusados. 2 de abril de 1991. Nosotros, el jurado, declaramos a los acusados John Joseph Gotti y Frank Locasio culpables de todos los cargos. ¡No! 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 Señor Gotti, se le declara culpable de los cargos. La sentencia es de cadena perpetua. Sin libertad bajo palabra. Sentencia que será purgada en la prisión federal del estado de Illinois. me hace pensar en la gente que te importa en la vida. Pienso en Neil. Si estuviera aquí, me diría, John, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la vida? Tienes que vivirla como hombre. Él diría, aguanta, vete al agujero un rato. Eso te hace fuerte, te hace ser quien eres. ¿Cuánto llevamos con esto, con la cosa nuestra? 120 años. ¿Y de qué se trata? Se trata de reglas, parámetros. Sacrificio por un amigo. No se corre, no se culpa, no se traiciona. Eso es, eso eres. Hay que recordar a Angie, mi hermano Gene, yo y de mí, no se doblaron y tienen siglos adentro, pero no se doblaron. Esa es la regla, no te doblas. Son reglas. Eso da el poder. No el poder de los federales. Un poco de dinero y se humillan con quien sea. Te vistes mejor que ellos y lo toman en forma personal, como una vendetta. Quieren que sea algo que no soy. Humilde. Bueno, me humillaron. ¿Y qué tienen? Una guerra. Una guerra mundial, una red mundial de criminales. No hay reglas, no hay parámetros, no hay sentimientos. Nadie ama a esta nación. Y, en diez años, van a extrañar a la cosa nuestra. Van a extrañar al buen John Gotti. John Gotti sigue en la penitenciaría de Marion purgando cadena perpetua sin libertad bajo palabra. Sammy Gravano fue liberado después de tres años y medio. Ahora vive con otro nombre bajo el programa de protección a testigos. y, de la que nosotras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!